Hola a todos, soy DomPJC y esto es... Battlefield Hardline, episodio 5, capítulo 5 en mi caso, en crucijada. Han pasado casi 3 años desde que Nick Bendoza fue encarcelado por un crimen que no cometió. Pero las heridas siguen abiertas. Oh yeah. Como visteis, nos han tendido una emboscada o nos han puesto a prueba para ver si podemos ser corruptos. O sea, de la policía corrupta y no, nosotros no somos corruptos, somos como una serie que estoy viendo yo que se llama Gotham. La cual pues relata un poco la vida de Bruce Wayne, el de Batman, pero a la edad de 6 años, cosas así, o de 8 años, 10 años, 12 años. Y sobre todo el personaje principal sería Jim Gordon, que es el policía que ayuda a Batman y demás. Pues la verdad es que está muy bien y nosotros, la verdad es que nos parecemos muchísimo a Gordon. Así que eso está bien, aunque la voz, ojo, la voz se parece muchísimo a la del amigo de Arrow. No sé si lo sabéis, ¿no? Al amigo de Oliver Queen, el que murió. En fin, da igual. Continuamos y vamos a ver qué pasó anteriormente. Acepté el trato, tú, Stoddard, todo para vosotros. Desde ayer mismo, soy vuestro nuevo jefe. Tapita y son crecieros, tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tap nunca lo dejó. Toda la información que necesita está aquí, Capitán. Pero qué coño, Kai. Lo intentamos, creía que tendrías un hueco con nosotros. Por lo menos no me ha metido un puño, como yo a él. Así que bueno, ya estamos. ¿Os acordáis de esto? Tres años más tarde. Lo que yo no entiendo es cómo... ¿Cómo que justamente fue tres años más tarde? ¿Y qué ha pasado entre esos tres años? ¿Qué ha pasado entre esos tres años? Buenas tardes, detectives. Este tío me cae bien, ¿eh? Sí, los dos estamos lejos de Miami. ¡Eh, Misty! ¡Cierra la puta boca! Madre mía. Es un placer hablar contigo, Tak. A ver, se va a liar una buena. No quiero hablar ahora. No lo apagues conmigo. Solo soy el mensajero. Tyson me dijo... Para, 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 un momento. ¿Tyson Lashford? Ah, por supuesto. Ahora sí que me escuchas. Vale. Este es el plan que seguiremos. ¡Oh, mierda! Tyson. Se suponía que tenía que avisarte, pero... A tomar por culo, colega. Agárrate algo. ¡Ja, ja! ¿Qué coño es esto? ¡Fiesta! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Yo quiero... ¡Marcha, marcha! Yo quiero... ¡Marcha! Vamos a ver cómo salimos de esta. Y madre mía, cómo vamos a escapar, ¿eh? ¡Oh! ¡Tengo cinco dedos! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero saber cuánto tiempo hace que tengo esta llave! ¡Y es mucho mejor que no sepas dónde ha estado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡No se ha metido en el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ha metido en el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Entiendes lo que te digo, coño! ¡Depósito de agua! ¡Vamos! Sé dónde está el depósito de agua. Y subí un vídeo hace poco de... El depósito de agua está allí. Esto está un poco cambiadete. Pero bueno, esto es un mapa que lo hay en el Battlefield. La verdad que esto va a estar bien para yo saber un poco los caminos, ¿no? Pero bueno, tampoco me ha ayudado mucho porque... En el capítulo anterior estuvimos en plantación. A ver, yo tengo que ir por aquí. Estuve en plantación. Y la verdad es que fue un poco complicadete. Porque yo, la verdad, estaba un poco perdido. Pero bueno, ahí tenemos lo que viene... Cuidado, mierda. Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar. Cuidado. Una piedra. Lol. Si como cojones no me has visto. No sé como cojones no me has visto. Vamos a reducir, coño, que le estoy dando a reducir. ¿Qué cojones haces? ¿Le quieres reducir? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones? A ver, le he dado a R3 como 7 veces. Joder. ¿Por qué no me ha reducido, tío? O sea, ¿por qué yo no le he reducido? A mí me han reducido, eso está claro. Pero bueno, en fin. Por cierto, ¿veis este sofá? Pues hay otro, muy cercano. Ahí enfrente. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo voy por aquí, corriendo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Cuidado, mierda, me han visto. Me han visto, pues yo corro. Si me ven, corro. Sí, 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 tiene pistola eléctrica. Que por cierto, me la compré y demás. Y es un poco, un poco fea. Un poco mala, la verdad. Ahí está, buena. Hola. Madre mía, la gente aquí no sé cómo patrullan, ¿eh? Pero bueno. Vale, tenemos que ir al depósito de agua que está en la otra punta. Espero que el notado no venga para acá, que tiene tolapín. Vale, bien. Bien, buena, compañeros, buena. Cuidado, no vaya a venir ahora algún... Si hay alguien dentro, que salga. Por favor, derriba. Mierda. Lo tengo, lo tengo. Ve a por la piedrecita, por fin. Vale, corre, Pablo, corre. Corre y está claro que es por aquí. Venga, que ellos no saben la técnica de salto. Madre mía, chavala. Aquí lo mejor es correr y ya está. Ahí tenemos a más gente y por aquí podemos salir o algo. No tiene pinta, aunque creo que por ahí deberíamos poder salir. Lol, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sí, sí, tú úsala, úsala, úsala porque falta tarar. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo siente? Os voy a matar a todos de un guantazo en la frente. Compañero, madre mía, pero si es que anda más rápido que yo, ¿cómo quieres que vaya yo a por él? Vámonos, gracias por interactuar bien. Pero eso tú o yo. Podrías pillar, no sé, lo que viene siendo una pistola, amigo mío. Madre mía, en fin. Vale, a ese hay que reducirlo también, obviamente. Espero que no se dé la vuelta. Porque con mi suerte se puede dar la vuelta en ya. Pero vamos. Madre mía, venga, corre. Saltamos por aquí. Y cuidadito. Ahí hay depósito de agua. Corre, corre. Corre, que el nota va a salir en brevas, ¿eh? Yo voy por aquí. Ahí me ve. Un helicóptero. Un helicóptero. Me voy a esconder como pueda. Así más o menos estaría escondido, digo yo. No creo que me vean. No sé si van a salir por aquí. No. Vale, genial. Genial. No veo. Me da miedito el helicóptero. Vale, pues esto lo podremos romper, supongo. Correcto. No sé si lo habrán escuchado. Espero que no. Y cuidado que ahí hay un compañero. Vale, por aquí no puedo ir porque... Vale, muy bien. Buena, Pablo. Buena esa. Por aquí tampoco puedo ir. Pues nada, el depósito está allí. Está en la otra punta. ¿Cómo quieres que salga yo de aquí? Si no me dejan salir. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, vamos a por él. A ver, ¿por dónde salgo, tío? O sea... Sí, sí, llama, llama. Putanero. Toma, chaval. Por molestar a gente. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque ¿cómo salgo yo de aquí? Porque por aquí no es. O sea, esto no lo puedo romper. ¿Cómo salgo? Pregunto, porque está en la otra punta. A lo mejor es por ahí. Espero. Pero no lo sé, la verdad. Creo que sí, ¿eh? Creo que es por aquí. O no. Fíjate, ahí hay un amigo. Ajá. Soy una bolsa de basura, venga. A ver, tú, compañero, toma. Uh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Me gustaría llegar a por él. Vale, corre, corre, corre antes de que me vean. Corre antes de que me vean. ¡Lol! A este lo van a pillar. A este lo van a pillar. Vale, mira, me voy por aquí y yo tan tranquilito. Tenemos a otro. Puede que sea abierta. En total, con aseguramiento. Ahí está. Lo de mentón está. De momento, nadie me ve. Joder, es que están todos ahí. Vale, tendría que haber ido. Vale, por aquí puedo ir. Perfecto. Genial. Genial. Punto de guardado, además. Vale, 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 vale. De momento, tampoco era para tanto. Todo eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me ve quien, no sé quién me ha visto. ¡Uy! Y ese ruido. Mierda, hay más peña por ahí. Vale. Joder, y aquí hay otro. ¿Y qué pasa? ¿Han quedado todos con la familia o qué? Vale, ¿por dónde voy? ¿Podría ir por aquí? Que creo que sería lo suyo. Vale, tranquilidad. Este va a entrar. Tiene toda la pinta de que va a entrar. Pero se va a dar la vuelta en un momentín. Creo. Pero la linterna la veis, ¿no? Venga, hombre. O pasas o entras. No te quedes ahí en la puerta, tío. Estoy por tirar... Mira, ya está, tronco. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Justo cuando... A ver, ¿se ha quedado trabado o algo? Perfecto, venga, vámonos. Vale, tenemos que llegar hasta allí, ¿eh? Que está en la otra punta. Por cierto, si queréis conducir algún tipo de sofá o algo. A ver por aquí qué es lo que hay. No sé, a lo mejor hay otra salida. Aquí huele a amoníaco y a pis de gato. Uh, aquí tenemos que hacer algo. Abrir gas. Ese es el primer paso. Y el siguiente vamos a... Uh, hay que salir pitando, no. Lo siguiente porque va a explotar todo. Pero a saco, o sea, va a explotar todo. Y me va... Pero me van a ver. Bueno, yo voy por aquí y al carajo. Venga. Mira, ahí hay otro que va a pillar. Va a explotar eso. Y me van a ver. Haz TikTok. Yo lo que voy a hacer es tock tock en su cabeza. ¿Hay alguien? ¡Toc, toc! ¿Quién soy yo? Sí, señor. Madre mía, qué explosión. Nadie me ve, ¿no? Bueno, no va a funcionar. Vale, me voy, me voy, me voy. Corre. Corre, 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 corre. Pues no me persigue. La IA es bastante buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. ¡No! ¿Qué me caigo? Bueno, da igual. Creo que ese era el plan. Y el objetivo por aquí, supongo. Madre mía, ahora me parezco a la serpiente de Harry Potter. Venga. Vámonos por aquí. Corremos. Madre mía. Me podía haber dicho un poquito más lejos, ¿no? Porque, joder. No podíamos quedar en la casa de al lado, ¿no? Teníamos que quedar aquí. No sé, tendrá sede en nota, ¿no? O algo. No entiendo. Objetivo completado, 500. Genial. Y a ver si nos vamos y nos encontramos con él. Tú tan tranquilo, sí, señor. Seguro que tendrás preguntas. ¿Qué narices haces aquí? ¿Y por qué coño tenía Tab las llaves de mis esposas? Agente. Debería sentirte halagado. Tab me debía un favor por lo del micro que le hiciste llevar. Ya, no escapó conmigo. Tab. Ahora mismo le viene bien la cárcel. El lugar perfecto para desintoxicarse. Créeme, no sé. Mira, capullo. No tengo ni idea de qué va esto, pero si crees que voy a... Oye, oye, oye. Hay alguien con quien debes hablar. Toma, coge esto. Creía que iba a señalar su paquete. Vale. Y lo tengo que hacer yo. Genial. A ver, pantalla táctil a lo mejor. Ah, no. Ya lo hace solo. Genial. Claro, si es que sois tonto. Muy bien. Pues nada, vámonos. Podríamos habernos ido desde la manita también, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ahí tenemos un helicóptero, el cual no sé si... Opa. Yo creo que nos hubiese visto. Cuidado, cuidado, cuidado. Se va. Vale, ¿esto qué está haciendo? ¿En círculo o cómo es esto? En círculo, ¿no? Ah, venga ya, coñotes. Lol. Mira, un sofá. Por cierto. No me está viendo, ¿no? Venga, toma, chaval chino de mierda. Que me recuerdes a la china. Madre mía. Por cierto, he subido... Una partidita. Muy corta. Un vídeo muy corto, la verdad. Sobre. ¿Qué? Por aquí se puede ir. Sobre. Eh, cómo... O dónde conseguir el sillón que se puede conducir. Manejar. La verdad que está bastante guay. Nos ha visto un señor por ahí. Pero bueno. Es el plan. Mira, una piedra. Mierda. No, creo que no debería haberlo hecho. Pero bueno, en fin. Ve, ve, ve a buscar la piedra, compañero. Que está ciego. No, 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 no. No, no, no. No está ciego, no está ciego. Podemos confirmar que no está ciego. Uy, ya no hay nadie. Uy. Vamos a ver, te estoy dando con la... Me cago en todo, ¿no? Que no. Me cago en todo. Toma. Pilla. Pilla. Joder, que pilles. Nada. Pues no puedo. Mira, la carga. Es que me han pegado. Una carga tan grande que se me ha descargado el mando. Joder. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Un momentito que voy a poner esto a cargar. Si encuentro el... Aquí está, vale. El enchufe. Bueno, el enchufe. El cable, mejor dicho. Para colocarlo en el enchufe, vale. Un momentito. Perdonad, perdonad, perdonad. Vale, ya está. Madre mía la carga que me han metido. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Vamos por aquí. Corremos, corremos, corremos. Y vamos ya. Vamos a terminar ya de esto. Porque vamos. Venga, pilla, chaval. Toma. ¿Cómo que prisionero al suelo? Vete tú al suelo, chaval. Que el suelo está sucio. Madre mía. Vale, ya estamos a salvo. Genial, fácil. Mira, hasta luego. Cierro la puerta. No entréis en mi casa. Propiedad privada. Mierda, tenía que haberme esperado un poquito. ¡Hombre, qué tal! Un agente doble. Vale. ¿Y conseguirle una llave? Polis, como tú. Sabemos que hilos mueven. Mira, si sirve de algo, lo siento. Dame una razón para que no te parta la boca. Uno, te devolveré el golpe. Ah, cuento con ello. Y dos. Julian Doe. Piénsalo un poco. Me puso fuera de circulación. Matita encerró y al final acabó jodiéndola a ella. Eres el único en el que podemos confiar. ¿Confiar? ¿Y qué podría sacar yo de esto? Doe tiene que entender que sus actos tienen consecuencias. Tú siempre has sido de los que creen en la justicia para todos, ¿no? ¿Y si os mando a los dos a tomar por culo? Pues nos vamos a tomar por culo. ¿Qué? ¿Qué? Y te ganarías otro un mes de prisión. ¿De verdad es una elección tan complicada? Pues genial. Ah, pues así es fácil. Seguro que tendrás preguntas. Pues no tantas. Pero bueno, no está mal. Vamos mejorando un poquito. Aunque la jugabilidad es lo que digo, ¿no? Que no me llama tanto eso de ser tan pasivo, ¿no? Me gustan más los tiros. Pero bueno, esta vez no os voy a enseñar nada porque no quiero yo ver nada. Así que no, no os voy a enseñar nada ni os voy a dejar con hype porque luego lo veo yo también. Y ya luego, pues sé que han explotado el autobús, por ejemplo. Así que no, no tengo ganas de saberlo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, como veis, se va mejorando la historia poquito a poco. Con muchos giros, lo cual está bien, aunque también cansa. Bueno, no cansa, pero está chulo, está chulo. A mí me gusta de momento. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós.